¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un gusto grande saludarlos. Estamos cómodamente instalados acá en Buenos Aires, en el Principado Downtown Hotel, acá en la calle Paraguay. Hermoso hotel, la verdad nos han recibido excelentemente bien. También todos los funcionarios, un saludo grande a Elizabeth, que es la encargada de reservas, que fue quien nos hizo la reserva, buscó lo mejor para nosotros, así que muchas gracias para poder trabajar periodísticamente. Esta experiencia de recomenzar el trabajo en la Argentina periodístico, les aseguro que es fascinante, es increíble. Acá en la Argentina es imponente lo que está pasando políticamente. Si hay similitud con Uruguay, hay una gran similitud en lo que tiene que ver con el sistema político, el sistema político profesional, el que permanentemente está dominando absolutamente todo. Cambian los nombres y cambian las cifras, cambian las cifras del presupuesto, de los costos, de los viajes, del Congreso, de lo que vale el Congreso. Yo estoy atrás de esa información ahora y la verdad que es difícil conseguirla. En el Uruguay tenemos una ventaja enorme para los periodistas que es la ley de información pública. Esa ley, a pesar de que los políticos han buscado la vuelta de no informar, de decir un poquito, no decir todo, declararlo reservado, por ejemplo, como hizo Nino Boa con todo el sistema diplomático del Uruguay. Es una barbaridad, ¿no? Bueno, acá no se consigue nada. Y a mí una cosa que me extraña sobremanera, yo he hablado con varios colegas acá importantes que los vemos en la televisión permanentemente, y cuando les hablo del despilfarro y los gastos, miran como diciendo, ¿y eso qué es? Acá nadie denuncia, como hemos denunciado nosotros, que se gaste el dinero del Estado, el dinero del contribuyente, el dinero público, en cosas absurdas o delictivas. Acá solo hablan que Cristina robó. Y la verdad que son, en una gran mayoría, son chorros. Los políticos de acá están dentro del sistema ese. Estoy mirando hoy, y ahora salgo en un ratito, lo que son lo que ellos llaman los planeros. Son los que reciben planes. Es como el Mides en el Uruguay, salvando la diferencia, porque es distinto, porque acá hay millones de planeros. Hay más planeros acá que la población de todo el Uruguay. Les dan plata porque están desocupados, porque no tienen trabajo, porque la pobreza acá llega prácticamente al 50%. O sea, tenemos de dos argentinos, uno es pobre, que no alcanza la cifra necesaria para vivir dignamente. Pero además de ese 50% que dicen son pobres, hay un 22% que son indigentes. Imagínense lo que es eso. Estamos hablando de un país de más de 40 millones de habitantes. O sea, acá es una cueva de ladrones, una cueva de sinvergüenzas. ¿Pasa lo mismo que en el Uruguay con la prensa? Sí, pasa exactamente lo mismo. Los medios de comunicación están absolutamente flechados hacia uno o el otro lado. Hay, sin duda, una división enorme acá entre lo que es Cristina Kirchner, lo que es el kirchnerismo, lo que es el peronismo y lo que es la gente de Mauricio Macri, el PRO, junto por el cambio. Son dos bandos totalmente enfrentados a matar, a morir, a morir entre ellos. Y eso ha llevado a que la gente también haya terminado pensando que esto es simplemente o Boca o River y nada más. Pero nadie controla. Acá en la Argentina no hay controles ningunos. Los periodistas ni les interesa controlar. Nadie absolutamente dice, no, no gasten eso. Acá es tierra de nadie, absolutamente. En el Uruguay tenemos el Tribunal de Cuentas, que no sirve para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son cargos políticos. Fíjense que Francisco Gallinal, el ministro del Tribunal de Cuentas de la Nación, estamos todos locos. La verdad, es como poner al zorro a cuidar al gallinero. Una barbaridad. Bueno, y los próximos cinco minutos los voy a utilizar para hablar del gran tema de hoy, del señor Juan López. ¿Es un traidor o no es un traidor? El edil del Partido Nacional de Canelones, que con su voto, cambió su voto, la intendencia de Canelones tendrá un nuevo crédito, un fideicomiso por 44 millones de dólares. Específicamente para qué? Y para hacer plazas, para mejorar los barrios, para lo que es bueno para la gente. Porque no me digan que no es bueno para la gente. Pero ahora yo me pregunto, ¿usted sabe lo que es un fideicomiso? Los políticos explican qué es un fideicomiso. Parece que llegara los reyes magos y trajeran millones de dólares. No es así, no. Un fideicomiso es una deuda, es agrandar la deuda que tiene una intendencia o un país. Y esa deuda, además, se paga. Porque hay otras que no las pagamos o las negociamos para refinanciar. El fideicomiso no es así. Les voy a explicar por qué. Porque el fideicomiso que hace una intendencia está hipotecando, cediendo una parte de la recaudación. Voy a dar un ejemplo concreto que no es real. Yo pido plata, soy intendente, pido plata, hago un fideicomiso, me la dan. El fideicomiso se asegura que va a cobrar. ¿Cómo se asegura que va a cobrar? Muy fácil. Cedo parte de mi recaudación. Por ejemplo, también es un ejemplo. Voy a ceder un 50% de lo que cobro por patente de rogados. Esa plata ni siquiera entra a las arcas de la intendencia. Esa plata es retenida y paga a quien te prestó la guita. Los capitales enormes, que muchas veces no sabemos de dónde vienen, tienen asegurado el cobro del fideicomiso a intereses altos, no usureros, pero altos de verdad. Ahora, ¿por qué llegamos a querer pedir plata prestada a la intendencia? Ustedes dirán porque gasta más, porque no entra tanta plata, porque hay recesión, porque la gente no paga, porque hay muchas deudas incobrables. No, no es así. Es por la pésima administración que ha tenido todas las intendencias del país y el país. Porque si se hubiera administrado bien, no hacía falta pedir nada. ¿Por qué la intendencia de Durazno nunca pidió un fideicomiso? Porque está bien administrada. Ahora parece que van a pedir un fideicomiso para algo especial. Yo no estoy de acuerdo en los fideicomisos. Es endeudarnos y endeudarnos a nuestros hijos y nuestros nietos por las irresponsabilidades, las pésimas gestiones y administración que ha tenido la comuna. No tengo duda que esto es así. Podrán decirme que no, podrán buscar argumentos, pero no es así. No está la plata. Hacen para todo. Miren, lo mismo pasó hace muchos años y siempre pasa, porque los políticos lo único que saben es endeudar a todos los uruguayos. ¿Por qué Sanguinetti y la calle cedieron los peajes a empresas privadas? Bueno, cuando los cedieron, que todos dijimos, ¿cómo? ¿Estamos todos locos? Es una máquina de hacer plata los peajes. No dijeron que era para que la empresa privada se comprometía a hacer las carreteras. Y yo me pregunto, ¿por qué no les hicimos nosotros? ¿Por qué no les dimos trabajos a los uruguayos genuinos? ¿Por qué ya no había plata? Porque habían fundido el país y habían fundido las intendencias y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tenía un mango en su presupuesto para hacer una sola carretera. Eso es lo que está pasando. Yo les pido a ustedes que tomen conciencia que esa es la realidad. Lo que tenemos los uruguayos, además de muchísimos problemas reales, es un gran problema financiero, un gran problema administrativo que no han sabido o no han querido gestionar realmente el país como hay que gestionarlo. Amigos, desde aquí, y no es canje, desde el Principado, Dantown Hotel de Buenos Aires en Paraguay, la calle Paraguay. Hermoso hotel, se les recomiendo que vengan porque realmente es hermoso. Y no sale caro, ¿eh? Miren que con 8.000 pesos argentinos, una habitación doble la consiguen acá y 8.000 pesos argentinos, no llega a 2.000 pesos uruguayos. ¿Eh? Y eso con desayuno incluido, que es un desayuno bufé. Así que les recomiendo que vengan acá u otro hotel, pero este es un excelente hotel que me han permitido a mí hacer el periodismo que yo quiero y tener la base en este hotel. Nos reencontramos pronto. Hoy voy a mandar mucho material desde aquí, desde la Argentina. Que pasen bien. Chao.